Nos acompaña el doctor Omar Torres, él es dermatólogo, para hablar de un tema muy importante, el tema del cáncer de piel. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Miami Despierta, ¿cómo le va? Bien, muy buenos días a ustedes y a todos los radios, escucha. Doctor, cuéntanos, ¿es tan serio el cáncer de piel? Uno piensa que el cáncer del hígado, del estómago, el cáncer de próstata, pero el cáncer de piel está ahora tan arraigado, se ha convertido esto en una enfermedad tan seria? Eso es correcto, en realidad el cáncer de piel es, en términos de cantidad, es el que más afecta a los seres humanos. Hay diferentes tipos de cáncer, está el cáncer de célula basal, el cáncer de espinocelular y el melanoma. Obviamente el melanoma es el que más agresivo es, pero las cifras son alarmantes, están aumentando, todos los años está aumentando, y no solamente está aumentando en la población general, sino que está aumentando a nivel de los latinos también. Y por eso estoy muy contento de estar aquí hoy hablando con ustedes. A ver doctor, y es que los latinos, ¿es más los latinos o las latinas? Las latinas, bueno, afecta a todo el grupo, pero en realidad las latinas están bastante afectadas, pues porque los patrones de que se broncean son mucho más comunes en las mujeres que en los hombres. Entonces, pues necesitamos llevar ese mensaje a todas esas latinas. Hay estadísticas que nos dicen que, por ejemplo, el 89% de las mujeres latinas nunca hablan con su médico de prevención de cáncer de piel y que el 43% de los hispanos no usan protector solar. Y, bueno, pues esto es algo que en realidad es alarmante porque es tan fácil uno, sí, fácil prevenir, es simple y sencillamente uno con aplicarse un humectante con protector solar todas las mañanas. Estamos haciendo ya, dando el primer paso para evitar que tengamos mayor probabilidad de tener cáncer de piel. Doctor, lo que más le preocupa a las mujeres precisamente es eso que usted nos está diciendo, la crema, porque resulta que para las chicas venden unas cremas que dicen crema con tal, tal y protector solar, crema humectante y protector solar, y entonces se supone que todo trae protector solar y uno no lo usa. ¿Está bien que hagamos esto o qué características debería tener nuestra crema diaria para que incluya protector solar que necesitamos en una ciudad como Miami, por ejemplo? Sí, exacto. Sobre todo en Miami que el sol azota, yo soy de Puerto Rico que nos azota igual, pero vivo actualmente, estoy en Nueva York y me gustaría estar en Miami con este calorcito de ustedes. Anyway, la crema debe tener varias características. Debe ser algo, lo primero que yo le digo al paciente es que, mire, ustedes la tratan, debe ser elegante al uso, porque si no, no la usan. Si la sienten que es muy grasosa o algo así, pues no la usan. Así que, que sea fácil de aplicar. Si tiene antioxidantes estaría excelente, como por ejemplo la niacinamida, que lo que hace es que captura esos radicales libres que se crean con factores ambientales, con el sol, con los rayos del sol también, y estamos hablando también, en este caso, para que ayude como anti-envejecimiento. Y eso es un tema que yo siempre le digo, sobre todo a las latinas, que no solamente, si no lo quieren hacer por el cáncer, háganlo por la belleza. Pero háganlo. Entonces, un estante que contenga un SPF de 15 o más, se debe usar todas las mañanas. Y el patrón debe ser, mire, usted se pilla los dientes y utiliza la crema un estante con bloqueador solar. Como por ejemplo, la Olay tiene un muy buen producto, que es la Total Effect. Ahora, la Featherweight, por ejemplo, que es bien liviana, la usan todos los días, y tiene estos antioxidantes en el mismo humectante. Y por lo tanto, les va a hacer bien de varias formas. Así que eso es lo que queremos. Queremos usar un humectante todas las mañanas que contenga SPF de 15 o más. Si está afuera, si usted va y está caminando, si usted está sudando, pues se tiene que reaplicar. Doctor, de todas maneras, la gente no va a dejar de broncearse. Pero entonces, todas estas cremas, estos bloqueadores del sol, ¿son efectivos o de todas maneras la gente se está arriesgando a contraer el cáncer aún con todos estos productos? Bueno, son efectivos. Definitivamente se ha comprobado que el uso del bloqueador solar diario va a reducir la probabilidad de cáncer de piel. Lo que sucede es que no podemos creer que yo entonces me pongo un bloqueador solar y me voy y me siento a quemarme en la playa porque nada me va a pasar. Acuérdense que los bloqueadores solares lo que hacen es que nos ayudan a protegernos, pero no es una barrera 100%, ¿ok? Así que es por esto que tampoco hay que ser juicioso. El sol entre las 10 y las 2 es bastante fuerte. Buen dato. Así que lo deberíamos evitar en una exposición directa. Las camas solares nunca, esto nunca se debe hacer porque, volvemos, estamos exponiendo a la piel a estas ondas que equivalen a los rayos solares que son tóxicas para la piel. Doctor, rápidamente para los hombres, para que les quede clarísimo, muy rápidamente. Yo no sé qué tanto los hombres usan crema protector solar antes de salir de la casa, sino que ellos se bañan, si tienen pelo se peinan un poquito con la mano y arrancaron, chao. Pero los hombres casi no usan de eso y mire que las estadísticas no dicen que sean los hombres los que más sufran de este tipo de cáncer. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? Porque nosotros creemos que somos indestructibles. No, no me había dado cuenta. Pero le da más a las mujeres, pero era lo que explicaba el doctor temprano y es que ellas van a broncearse más. Sí, las mujeres tienden a ir más a los bronceadores. ¿Pero los hombres deberían usar una crema? Pero los hombres tendemos a usar menos crema que las mujeres. Y es un mensaje para todos los hombres, sobre todo el melanoma, que es el cáncer, el peor cáncer que hay de piel, es más común en hombres mayores, en el área de la cara, el cuello. ¿Por qué? Porque esas áreas, sobre todo, pues hay más hombres que trabajan afuera. Y esta exposición solar crónica, porque son cinco minutitos hoy, cinco mañanas, al final de un año, muchas horas de exposición. Yo a todos los caballeros que nos estén escuchando, los exhorto a que utilicen una crema a un instante que contenga bloqueador solar. No crean que se va a ver como si fuera un maquillaje. Los productos ahora han cambiado muchísimo. No, y de todas maneras, doctor, ya las estadísticas muestran que esta es una situación grave. Y por eso queríamos tenerlo hasta ahora y aprovecharlo. Porque es mejor cuando las noticias aparecen diciendo el número de muertes a causa del cáncer de piel, pues no dar esas noticias y no tenerlo a usted para que nos explique y haya una prevención. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en Miami Despierta. Muchas gracias a ustedes y que pasen un bonito día.